Este día nos encontramos con Cris González, Master Educator de Legacy Nails. ¿Cómo estás, Cris? Perfectamente. ¿Y usted? Todo muy bien. Nos alegra mucho tenerte por acá. Coméntanos un poco más de tu persona. Ok. Mi nombre es Cris González, Master Educator de Legacy Nails en Honduras. Tengo 22 años. Comencé hace 7 años y estoy seguro que me esperan muchos años más. Sabemos que eres todo un profesional en la industria de las uñas. Cuéntenos un poco más acerca de cómo ha sido la trayectoria a lo largo de este gran viaje. Mi trayectoria ha sido súper estupenda. Comencé cuando tenía 15 años. Me comencé a capacitar constantemente con muchas personas que son bastante profesionales. He ido perfeccionando poco a poco. Nadie las ha atendido. Y les recomiendo que sigan estudiando constantemente para convertirse en todos unos profesionales y nunca sean por vencidos. ¿Qué consejo podrías darle a una persona que está a punto de incursionar en el mundo de las uñas? El consejo que yo puedo darles es de que no se vayan a rendir, ¿verdad? Porque van a haber personas que les van a decir que no pueden, pero nunca se dejen llevar. Por lo que esas personas les digan ustedes sigan adelante hasta lograr en qué personas ustedes deben convertir o qué tan profesional quieren ser. Cuéntanos, ¿cuál fue la verdadera razón que te motivó para incursionar en el mundo de las uñas? Ok, lo que más me motivó fue el arte, porque llevamos a dibujar desde que tengo 5 años. Entonces siempre había querido estudiar lo que es bellas artes, pero no tuve la oportunidad. Así que me gustó bastante lo que era el arte en las uñas, por eso comencé a trabajar en eso. ¿Emo pensé que eres máster de keyword de Legacy Navy en Honduras? También que impartas talleres, cuéntanos un poco más al respecto. Estoy por el momento trabajando con lo que es la marca Legacy Navy y espero seguir trabajando muchos años más con la marca. Yo imparto talleres y cursos en lo que es Honduras, en Siguatú, México y con mi agua. Pueden encontrar toda la información de los talleres que yo doy en Legacy Navy's H&M y también pueden encontrar información de talleres en lo que es Legacy Navy's Internacional, donde ustedes pueden encontrar también lo que es el producto que nosotros tenemos en la marca y también pueden ver lo que son videos, reel y muchas fotografías del producto de nosotros y trabajo de nuestros técnicos. Espero que ustedes también puedan iniciar en lo que es el mundo de las uñas. Pueden encontrarme en redes sociales, en Instagram estoy como arroba chris y en bajo mes 23. Bueno Chris, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias a nuestro sponsor Legacy Navy's por brindarnos este espacio para poder hacerte una pequeña entrevista.